Tu historia me enamoró y con toda tu vida influenciaste en mi amor Por eso eres influencer de mi corazón Tú tienes los più que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella y me diste valor Y solo quiero que tu sepas que yo así te sigo Por tu gracia que yo estoy vivo De ti solo dependeré En mi vida de tu amor yo he sido testigo Nunca más estaré perdido De ti solo dependeré Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Influencer de mi corazón Tú tienes los più que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella y me diste valor En todo el cielo En todo el cielo Siempre te veo ¿Cómo decidiste cuánto yo te quiero? Me sonaste tu canción Me envolviste con tu amor Un amor sincero Un amor sincero Un amor sincero que da consuelo Un amor sincero que da consuelo Y por eso te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Te dedicaré mi mano Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Te dedicaré mi estado Solo no sueltes mi mano Solo no sueltes mi mano Influencer de mi corazón Donate Boteaste tu huella y me diste valor Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah El Dinámico Otra vez Jejeje Indica Palacio Dímelo Antiam Wow Y el Calle El Influencer que lo necesita de una red social para influenciar tu vida Influenció el mundo entero En un madero, Jesús El Dinámico